Todos sabemos cuáles son los reyes del mundo animal, pero pocos sabemos que estos animales alguna vez se metieron con el oponente equivocado. Es por eso que el día de hoy veremos las 10 veces que los animales se metieron con el oponente equivocado. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Número 1. La iguana y las serpientes. En la selva, una iguana se encuentra rodeada por serpientes hambrientas. La iguana, conocida por su increíble velocidad y agilidad, demuestra su astucia al evadir hábilmente los ataques de las serpientes. Con movimientos rápidos y precisos, logra escapar de esta peligrosa situación y deja a las serpientes con la ganas de su suculento almuerzo. Dándoles a entender que se metieron con el oponente equivocado. Número 2. La ardilla y el perro. En un parque urbano, una pequeña ardilla se enfrenta a un perro juguetón, que sin malas intenciones intenta perseguirla. Sorprendentemente, en lugar de oír, la ardilla muestra valentía y se pone en actitud desafiante ante el perro, manteniéndose firme en su lugar. A pesar de su tamaño, la ardilla no se deja intimidar y logra asustar al perro, quien decide retroceder y buscar otra diversión. Número 3. El pájaro y el cangrejo. En una soledad playa tropical, un pequeño pájaro se enfrenta a un gigantesco cangrejo y que busca comida entre la arena. El pájaro, en un acto de valentía, se encerca al cangrejo y comienza a picotearlo en un intento de ahuyentarlo. Aunque el cangrejo es mucho más grande, el pájaro no demuestra miedo y persiste en su intento de defender su territorio. Número 4. El gato contra el impostor. En una casa, un gato curioso se encuentra frente a un espejo y se percata de su reflejo, confundido. Un gato empieza a mirar y arañar el espejo, creyendo que hay otro gato del otro lado. Esta escena cómica muestra la reacción sorprendida y desconcentrada del gato al no entender lo que está sucediendo. Sin duda, una lucha entre él mismo con el oponente equivocado. Número 5. El erizo y el zorro. En el bosque, un zorro hambriento se acerca sigilosamente a un erizo, que parece estar indefenso. Cuando el zorro intenta atacar al erizo, este despliega su impresionante mecanismo de defensa, enrollándose en una bola con sus púas puntiagudas hacia afuera. El zorro se retira rápidamente, comprendiendo que el erizo no es una presa nada fácil. Número 6. El pez y el tiburón. En las profundidades del océano, un pez pequeño se atreve a acercarse a un tiburón. En lugar de oír, el pez realiza movimientos rápidos y ágiles para mantenerse fuera del alcance del depredador. Sorprendentemente, el tiburón parece más interesado en presas más grandes, y el valiente pez logra nadar lejos de la situación peligrosa. Número 7. El ave contra el gato. En un jardín, un grupo de aves valientes se enfrenta a un gato curioso que se aproxima con curiosidad. En vez de volar a un lugar seguro, el grupo de aves decide enfrentar al gato, saltando y cantando de manera amenazadora. El gato, desconcentrado por la reacción de los pájaros, opta por retirarse y dejar al canario en paz. Número 8. La cebra y los leones. En las llanuras africanas, una manada de leones hambrientos persigue a una cebra desesperada, que corre para salvar su vida. La cebra, conocida por su velocidad, muestra su agilidad y astucia al esquivar a los leones en varias ocasiones. Finalmente, logra escapar de los depredadores y encuentra un refugio en otro lugar mucho más seguro, dando a entender que no es nunca una presa fácil para los leones. Número 9. El mono y la serpiente. En lo profundo de la jungla, un mono travieso se enfrenta a un enemigo inesperado, una serpiente venenosa. El mono juguetón y curioso intenta asustar a la serpiente, moviéndose rápidamente y haciendo muecas. Aunque la serpiente no muestra interés en el mono, este no parece estar satisfecho hasta haber logrado su cometido, dando a entender que no es para nada ninguno de los dos una presa fácil para su oponente. Número 10. El ciervo y el oso. En un bosque majestuoso, el ciervo se enfrenta a un oponente mucho más grande y amenazador, un oso. En lugar de huir, el ciervo muestra su astucia al utilizar su agilidad y velocidad para esquivar los ataques del oso. Aunque la lucha es difícil, el ciervo logra mantenerse a salvo y encontrar una ruta de escape inteligente. Y aquí nos damos cuenta que el ciervo pues logró escapar del oso, dándole a entender al oso que para nada es una presa fácil y demostrándole que se metió con el oponente equivocado. Y hasta aquí el video, si te gustó el video no olvides dejar tu like, suscribirte y ver el video que te está apareciendo en la pantalla que sé que te puede interesar. Recuerda dejar tu like y gente, hasta la próxima.